Estuvimos sorteando viviendas a parte de la convocatoria número 162 de las 8 convocatorias para viviendas aquí que venimos trabajando hace unos años acá en la ciudad del Dorado. Hoy sorteamos 20 viviendas, de las 21 es una vivienda adaptada para discapacitado motriz contra 24 familias. Hay 3 familias que quedaron suplentes. Lo que hicimos fue sortear la adjudicación y la ubicación de la vivienda. Estas viviendas están en el kilómetro 1, acá de la ciudad del Dorado, en la zona de la costanera. En el barrio Lomas del Paraná. Sí, sí, toda esta urbanización nueva que tienen acá en la ciudad del Dorado. Bueno, también decías fuera del aire que la gente con distintas discapacidades tiene preferencia. Sin duda, nosotros tenemos en todos los barrios una cierta cantidad de viviendas de acuerdo al número que se construyen, viviendas adaptadas para discapacitados motrices. Las puertas más anchas, los baños adaptados, como también tienen el beneficio de un 40% en la reducción de la cuota en todo tipo de discapacidades tenemos. Así que, bueno, eso es uno de los beneficios que tiene hace unos años el Instituto. Pagan el 40% menos del valor de la cuota total. Siempre y cuando tengan el certificado único de discapacidad, que es un requisito ineludible para poder acceder a este beneficio. Con estas 20 viviendas que sortearon hoy, ¿cuántas suman en la ciudad del Dorado? Aproximadamente, desde el 2003 hasta la fecha, no aproximadamente, con exactitud, 1.496 viviendas. Y en construcción estamos con 255 viviendas próximamente para entregarse aquí, en la ciudad del Dorado. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Sí, esto con respecto a las viviendas tradicionales, porque además también tenemos viviendas rurales, tenemos también plantecho que se estuvieron trabajando, mejor vivir, más de 1.200 mejor vivir, que son para ampliaciones de viviendas, viviendas de casas particulares, adaptar en el caso también de una discapacidad, de una vivienda que no es deliproda. Y bueno, algún familiar tuvo algún tipo de problema en la salud y demás, estamos trabajando también con el programa Mejor Vivir.